Volvemos al escenario internacional, le agradecemos muchísimo a nuestro experto y querido amigo del colega Jorge Castro por atendernos. Jorge, bienvenido, buenos días. Nacho Rivero saluda desde Buenas Razones en el Comedio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Encantado. Encantado de escucharte. Jorge, lo mismo, gracias por la gentileza. Bueno, ya enumeraba un poquitito la atención de Uruguay mañana en la segunda vuelta, bastante reñida, y a nivel de, un poquito más lejos, pero todo el mundo prestando atención a los episodios, por ahora, de misiles convencionales volando entre Rusia y Ucrania. Contame cómo ves estos dos hechos, Jorge. Mirá, respecto a Uruguay, lo que llama la atención es que la situación de empate técnico que existe hoy entre las dos candidaturas, la de Yamandú Orsi, por un lado, y la de Álvaro Delgado, del Partido Nacional, por el otro, tienen una, lo que llama la atención es que Yamandú Orsi tiene una leve diferencia, pero leve pero persistente diferencia dentro del empate técnico. Esta es la única novedad fundamental que existe respecto a la primera vuelta. Y esto sucede cuando la posibilidad de que uno u otro se imponga, de todas maneras el resultado va a estar necesariamente negociado, y el nuevo gobierno de Uruguay va a ser, como los anteriores, un gobierno surgido del consenso nacional. Esto es lo extraordinario que tiene el sistema político uruguayo, en donde el grado de cohesión y de consenso es verdaderamente extraordinario, formidable. Claro, recordemos diferencias. ¿Ellos tienen obligación de votar o es voluntario el voto en Uruguay, Jorge? No, no, el voto es obligatorio, pero hay que estar en Uruguay, hay que votar, no hay voto desde afuera, hay que estar en Uruguay para votar, y el número de uruguayos que han salido del país, muchos de ellos han dirigido a la Argentina, pero a otras partes del mundo, por ejemplo, San Pablo, en Brasil, Australia, el propio país, Europa, es muy grande. De modo que, para votar en una población de 3.300.000 habitantes, que es la misma que Uruguay tiene hace 20 años, Uruguay es un país donde la tasa de mortalidad es inferior a la tasa de mortalidad. Uruguay es un país donde el promedio de edad está en el orden de los 50 años. En otros términos, Uruguay es una sociedad, desde el punto de vista económico, profundamente estancada, y esto equivale a que su cultura política notable está acompañada por el hecho de que hay una situación económica de estancamiento y de depresión de largo plazo. Claro, muy particular, ¿no? Así que, bueno, vamos a prestar atención porque, inclusive, nuestros principales encuestadores están en terreno, veremos cómo se desarrolla y quién es el próximo presidente, también con algunos chiporroteos, este, si lo compararon a Yamandú con Fernández, ¿no? Con un gobierno títere, pero no pasa mayor. Claro, pero después se dieron marcha atrás. Estas pequeñas manifestaciones propias de una segunda vuelta en el proceso electoral presidencial son pequeñas minucias comparadas con la experiencia argentina, extraordinariamente violenta y disruptiva, que en Uruguay simplemente no existe. Sí, no existe. Jorge, nos vamos a Ucrania y Rusia. Bueno, volaron esta semana misiles convencionales de largo alcance, por ahora con carga convencional, con dinamita, digamos, pero bueno, ¿cómo ves todo eso? Mirá, en este momento hay una situación de temor generalizado con características de pánico en todos los países europeos, después del lanzamiento de este misil supersónico que ha realizado el gobierno del presidente Vladimir Putin de Rusia y que tiene un alcance intermedio. El alcance intermedio quiere decir que es un misil que está en condiciones de alcanzar, de tener una precisión en la distancia de hasta 5.000 kilómetros, lo que significa en primer lugar que todas las capitales de Europa están cubiertas por este misil y que es un misil capaz de llevar cabezas nucleares, que esta vez no ha llevado, pero podría llevarlos en cualquier otro momento, sobre todo después del discurso de ayer del presidente Vladimir Putin, en donde aseguró, primero, que el conflicto ha adquirido características globales, mundiales, y en segundo lugar lo que ha establecido es que la doctrina nuclear rusa se ha modificado en el sentido de que si Rusia es atacada por un país convencional, pero aliado a un país nuclear, se le va a aplicar a los países que respaldan a este país convencional, que en este caso claramente es Ucrania, se le va a aplicar la misma doctrina que al resto, en el caso de que si el ataque proviniera de un país que dispone del armamento nuclear. En otros términos, esto se refiere a los Estados Unidos en primer lugar, y de luego al conjunto de los países europeos que están nucleados en la OTAN. Jorge, eso, todo esto ha producido nada hasta que llegue Trump. Hasta que llegue Trump, claramente. Toda esta escalada se ha desencadenado, con la medida tomada por el presidente Joe Biden, de autorizar a Ucrania para que lancen misiles norteamericanos, de alcance medio o intermedio, sobre territorio ruso. Esta medida es una clara provocación que implica una escalada monumental del conflicto. Es una clara provocación al presidente electo norteamericano, Donald Trump, que ha asegurado en el transcurso de la campaña presidencial que su objetivo es terminar con la guerra de Ucrania, no solo no escalar, sino terminar con la guerra de Ucrania en las próximas dos semanas, después de asumir el 20 de enero. Perfecto. Y por último, te lo pregunté en la semana, porque no es común que un hombre, un gran protagonista del mundo, como es el presidente Macron, la presidenta de un italiano, Meloni, vengan a Buenos Aires, entrevisten con el presidente, que el presidente además, rompiendo todos los esquemas, tenga un muy buen encuentro con Xi Jinping en el G20. Sí, estamos jugando en qué escenario, Argentina, con unos mercados internacionales apoyando a Argentina, se derrumbe el riesgo país. ¿En qué liga estamos jugando, Jorge? Estamos jugando en primera internacional, debido a que es un evidente éxito la política económica del presidente Javier Millet, en lo que se refiere fundamentalmente a su compromiso esencial de derrumbar, eliminar la tasa de inflación. Y esto lo que implica, en otros términos, es que el prestigio internacional de Millet, debido fundamentalmente a su política antiinflacionaria, es verdaderamente enorme en este momento, lo que lo convierte, junto con su estrategia disruptiva, de carácter general, en una figura internacional de primera categoría, en donde el vínculo con el nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, como es notorio, es de primera categoría, y convierte a la Argentina en el principal aliado de Estados Unidos en América Latina en este momento. Jorge, como siempre, es un gustazo escucharte, una buena semana para vos, buen fin de semana, y siempre a tus órdenes. Chau, Nacho, encantado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias el colega y el interés internacional de enorme nivel y calidad, Jorge Castro con nosotros.